¿Puede ir? Ahora me fijo. Sí, ya estamos. A ver, vamos a... Ahora de nuevo. ¿Pueden ver ahí la imagen? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, yo puse admitir, pero poné para que entren todos los que tengan que entrar, así no hay que admitir de a uno. No, a ver, creo que no quedó ninguno, ya les saqué la sala de espera. Buenísimo, entonces. Sí. Bueno, chicos, si me están escuchando podemos empezar la clase. Entonces díganme si estoy bien así o tengo que acercarme más al micrófono de la computadora, si escuchan bien. Ahí se escucha bien. Ya bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a iniciar una bolilla que es la unidad 5, que para mí es una unidad que no van a encontrar en todos los textos de derecho constitucional o en algunos muy poquito el tratamiento del escueto, pero para mí es el paso que ustedes tienen que encontrar desde lo que es el viejo sistema constitucional o el viejo estudio o el actual estudio del derecho constitucional a lo que se viene, que es el derecho constitucional integrado por por las relaciones internacionales y en un camino que va hacia la idea general de constituciones regionales. Porque el espacio de la... yo les voy a contar una cosa, que siempre el derecho constitucional fue imaginado desde la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, muy vinculado al liberalismo clásico y al capitalismo clásico. Eran, digamos, dos manos que iban juntas, porque por eso no es casual que nuestra Constitución diga la propiedad es inviolable y no haya ningún artículo de la Constitución que nos diga la vida es inviolable, por ejemplo. Pero bueno, en ese orden de ideas, con el avance de las relaciones entre democracia y capitalismo, el desgaste de la democracia, el pronunciado avance del capitalismo que se fue concentrando y la caída del muro de Berlín con lo que un enemigo común de democracia y capitalismo, que era el comunismo, se cayó a pedazos, invita si la democracia podía cumplir con el capitalismo. Entonces hoy, en tiempos de la era postmoderna, un tiempo de pandemia, en tiempos de agresiones terroristas mundiales, lo que tenemos es una democracia que ha perdido sus perfiles, porque nosotros ya no confiamos tanto en los actores políticos, ese sistema clásico de control de espacios, donde el legislativo tomaba las decisiones, el ejecutivo administraba y el judicial hacía control y finalmente control de constitucionalidad, se ha desdibujado mucho, porque es que esas divisiones teóricas no se mantienen en la práctica. Entonces el ejecutivo avanzó un montón sobre el legislativo, el legislativo perdió poder de convicción sobre la ciudadanía y el judicial está tratando de impartir justicia, de custodiar la constitución, pero le tira muchas cuestiones políticas que no son de su metida a resolver y todos los poderes se van desdibujando. Con eso, la democracia alicaída y en pocas buenas condiciones de sostener al sistema, se ve avasallada por el capitalismo, porque acá hay dos vectores. El capitalismo, para seguir avanzando, ustedes sabrán que nunca, como en esta etapa, hubo tanta riqueza en el mundo. Nunca el planeta fue tan rico como ahora, pero claro, nunca se concentró tanto la riqueza como hoy está concentrada, donde un 1% de la población mundial tiene toda la riqueza o el 98% de la riqueza, con un avance de la pobreza. Entonces, para que el capitalismo avance, necesariamente tiene que haber menos deliberación y más concentración en las decisiones. Pero en vez, para que la democracia avance, debe haber un paso necesario a la deliberación, a la participación, a la actuación de la sociedad cada vez más intensa, no solo por los tres poderes de Estado y sus representaciones, sino por los actores de la sociedad civil. O sea que estamos frente a un nuevo drama, frente a un nuevo diseño de lucha, en el cual las corporaciones, etcétera, avanzan sobre el Estado. Y en dentro del Estado, los partidos dominantes avanzan sobre los que no ganaron las elecciones. Entonces la ciudadanía está muy cortada. Dicen que una de las mejores posibilidades que tiene la democracia es hacer esquemas constitucionales más fuertes, o sea, regionales. Por eso impone tanto la Corte Interamericana la idea de que sus sentencias sean acatadas por los Estados, para en el futuro hacer algo así como una constitución de América Latina, que sería un proceso parecido al que tiene Europa con su integración, que hoy está bastante flojo, también el África y también el AXE. Pero bueno, estamos entonces navegando entre la vieja idea del derecho constitucional y el constitucionalismo, nutrida por el Estado Nacional soberano, que cerraba sus propias normas y nadie podía intervenir, hacia un modelo en el cual la Constitución convive con una acepción del derecho internacional de los derechos humanos. Convive con todos estos instrumentos internacionales de derechos humanos, a los cuales la Constitución les dio su jerarquía. Esto quiere decir que el sistema interno se nutre de una comida que es internacional, para poder rebatir a lo que es la concentración absoluta que propone el capitalismo, buscando la idea de región. En el pacto interamericano, entre todo lo que es la OEA, pero ese es un camino muy difícil decir que va a ser buenísimo o malísimo, lo que todavía aún se está quedando. Entonces ustedes están ahí, en el embrión, y tienen que estudiar lo que tenemos, pero sabiendo que es algo que a la larga va a cambiar y mucho. Por eso esta bolilla es bisagra entre lo que está y lo que se viene. ¿Van entendiendo o no entendieron nada? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a cambiar la filmina entonces. Habitualmente yo digo acá, las sociedades aceptan la vigencia de la normativa internacional. Nosotros aceptamos que haya una organización de Naciones Unidas, una cantidad de instrumentos a los cuales algunos adherimos y otros no, pero lo entendemos como un modo adecuado de aportar para consolidar nuestras instituciones democráticas internas y la vigencia de los derechos humanos. Porque hoy, como decía Díaz Mallea, en la sociedad de los caníbales la única manera de combatirnos puede ser cualquier tipo de lucha, pero no comernos a los caníbales. Entonces el Estado argentino asumió que el Estado solito no tiene todas las herramientas para la tutela de los derechos humanos de las personas. Entonces aceptó que una vez que el Estado soberano tome su última decisión, pueda haber una revisión en sede internacional. Y aceptó también la vigencia de los tratados más importantes en materia de derechos humanos. ¿Eso para qué? Para tratar de respaldar y reforzar el contexto democrático interno. Antes alcanzaba con una constitución y decía que es suprema. Hoy le tenemos que sumar la vigencia del derecho internacional en cuanto tenga un sentido favorable a la protección de los derechos humanos. Entonces, en cumplimiento de los compromisos internacionales y para concertar y afianzar ese derecho internacional, se asegura la vigencia real del sistema constitucional de cada Estado soberano. O sea, hablando en términos que todos podamos comprender, aceptar el derecho internacional es conveniente porque eso afianza nuestro derecho soberano. Aunque en algún punto se pierda, porque sabemos que si hacemos una macana no va a juzgar una corte interamericana o asumimos cumplir derechos que son de corte internacional, como por ejemplo los derechos humanos frente a las violaciones masivas. Sabemos que cuando el Estado argentino no pueda, podrá la comunidad internacional. Pero con este afianzamiento el Estado argentino tiene más armas para promover y proteger los derechos de los ciudadanos. Es por esto que los Estados nacionales, Argentina entre ellos, generan y articulan sus relaciones internacionales. Esta es otra cosa. Las relaciones internacionales. ¿Cómo un Estado convive con otros Estados? Entonces, los Estados nacionales generan y articulan sus relaciones internacionales. Por eso es tan importante cuando dicen, pero Argentina en una época está a favor de Venezuela, en otra está en contra de Venezuela. Cuando un capital muy importante que tienen los Estados, Venezuela y cualquier otro tema, es tener siempre una unidad de este país. ¿Nosotros somos tercer mundo o somos país desarrollado? ¿Nosotros queremos entrar en el ámbito internacional de las negociaciones económicas o queremos subsistir con lo nuestro? Lo que sea que queramos, es muy importante que un Estado mantenga una línea, porque esa es la mejor manera de movilizar sus relaciones internacionales. Imagínense que con las Malvinas hoy la política sea entregarlas, mañana pelea por ellas y pasado mañana hacernos lo bueno con los ingleses a ver si nos dan la sigla. Hay que generar políticas de Estado que promuevan las relaciones internacionales. Para eso nada mejor que firmar tratados y otros instrumentos internacionales, pero que tengan fundamento en aquellas ideas de política internacional que tiene el Estado, cumpliéndolo acordado, basado en los incentivos que los llevaron a suscribir. Por eso, por ejemplo, yo tengo una becaria en Tandil, estudia una carrera que se llama la licenciatura en Relaciones Internacionales, ellos allá se reciben con una tesis, hacen una tesis, la defienden y se reciben de licenciado. Ella eligió su tesis del tratamiento de la cuestión aborigen en la Argentina y cómo desarrollaba sus relaciones internacionales. Entonces, empezó diciendo, bueno, la Constitución primero hablaba de combatir los indios al catolicismo, lo que era bastante terrible. En el 94 se le reconoce sus tierras ancestrales y también se le da posibilidades de mejorar sus situaciones personales, lo que ha sido algo bastante beneficioso para nuestras comunidades aborígenes. ¿Y qué pasa en Cancillería? Ella fue a preguntar para terminar su tesis, para decir cómo, a ver si la Constitución iba en línea con las relaciones internacionales. Entonces dice el funcionario de Cancillería, la orden es que Argentina firme todos los tratados que sean beneficiosos para los aborígenes, pero no es política prioritaria. O sea, firmamos todo pero no hacemos nada. Bueno, eso es importante para definir cuándo las relaciones internacionales van en línea con las ideas de un país. Y eso es muy importante para definir cómo un sistema constitucional genera su marco de relaciones internacionales. Por esto es pertinente diferenciar lo que es el proceso de incorporar los instrumentos internacionales del sistema jurídico. O sea, todo el procedimiento que la Constitución establece para que un tratado, como nosotros somos dualistas, integre el sistema constitucional argentino. Esa es una cosa. Y la otra cosa es la jerarquía que esos instrumentos van a tener cuando nosotros los ingresemos a nuestro país. Ustedes saben que hasta antes de la reforma, estos instrumentos primero tenían los tratados igual jerarquía que las leyes. Desde que la Corte dictó el caso de Medián Consocovich, todos los tratados y otros instrumentos iban a tener jerarquía superior a las leyes, porque eran instrumentos en los que participaban el ejecutivo y el legislativo, en tanto que en la ley participa mayormente el legislativo. O sea, la Corte dijo, los tratados son actos complejos, tienen que estar por encima de las leyes. Y finalmente la reforma de 94 dijo, sí, los tratados están encima de las leyes, pero los que son de derechos humanos están a la par que la Constitución. Entonces, por esto yo digo acá que hay que diferenciar, por un lado, cómo integramos un instrumento internacional a nuestro sistema y después qué jerarquía le damos. Son las dos cuestiones que estudia el derecho constitucional. Acá se despliegan aspectos de tipo normativo y político que concluyen y se entrelazan. Por ejemplo, es una definición política, es decir, los tratados de derechos humanos van a tener jerarquía igual a la Constitución. Porque el Constituyente dijo, le vamos a dar a estos tratados la mayor jerarquía. También es una definición política cómo va a actuar el Congreso y cómo va a actuar el presidente cuando se hace un tratado. Cómo se negocia un tratado común y cómo se negocia la deuda externa. O cómo se negocian tratados de derechos humanos. Todo eso son aspectos normativos y políticos. En general, el derecho constitucional estudia más los aspectos normativos para explicar cómo se hace todo esto. Pero no se puede uno desentender de los aspectos políticos que son los que hacen a las relaciones internacionales. Porque si no va a pasar como lo que le pasó a mi becaria en su tesis final. Si uno lee, va a decir, qué bueno, ratificamos todos los tratados de protección a los aborígenes. Pero en los hechos que hicimos, nada. Porque hay un mandato del presidente de la nación, de varios presidentes, que dicen, vamos a firmar pero no vamos a darle prioridad a esta cuestión. Uno puede decir, claro, hoy hay que darle prioridad a la cuestión de la alimentación, la salud por la pandemia. Bueno, la pandemia también afecta a los aborígenes. Bien, el problema esencial cuando se dan este tipo de alianzas entre Estados soberanos, me refiero acá a los tratados, a los pactos, acá les voy a decir algo más. Yo quiero que sepan que el género que tenemos que enunciar cuando hablemos es instrumentos internacionales. Ese es el género. Dentro de los instrumentos internacionales tenemos pactos, convenciones, tratados, declaraciones. Por eso cuando decimos, los tratados de derechos humanos que están en el artículo 75-22, está mal dicho. Tenemos que decir, los instrumentos de derechos humanos que están en el artículo 75-22 son, y decimos los 11, porque hay tratados, hay pactos, hay convenciones y hay declaraciones. Bien, estas que son todas, entonces, alianzas entre Estados soberanos donde no hay, por lo general, una autoridad internacional superior que la garantice. En algunos espacios regionales sí. Por ejemplo, si nosotros firmamos el pacto de San José, de Costa Rica, que es regional, americano, y alguno de los países firmantes lo viola, hay una corte interamericana que lo puede condenar. A nivel internacional hay una corte internacional de justicia que puede condenar a un Estado. Pero siempre está la posibilidad que el Estado no quiera acatar el fallo. ¿Y cómo lo obligamos? Por la fuerza, que no ha dado un ejército. O sea que en el derecho internacional no hay una autoridad superior que garantice democráticamente que se cumpla. Uno podría decir, bueno, está Naciones Unidas, pero Naciones Unidas tiene el Consejo de Seguridad con cuatro naciones que pueden vetar cualquier decisión. Eso no es democrático. Por lo tanto, no podemos tener la confianza de que haya un organismo democrático que no diga hay que imponerle penas a Colombia, pero no a Inglaterra, por ejemplo. Y entonces, digamos que en el derecho internacional está complicada la situación. Acá lo que entra en juego es cómo se valida y cómo se celebra la política internacional de la nación mediante tratados que no violen nuestro orden público interno. Entonces tenemos que ver qué tratados firmamos y cómo nos obligan esos tratados. Bien, como cuando, por ejemplo, decimos, hacemos negociación de la deuda externa y hacemos tratados que dicen que los conflictos se resuelven en el Tribunal de Nueva York, donde sabemos que son más rígidos contra nosotros. Entonces, cuando negociamos, uno tendría que decir, esperemos que los conflictos se puedan resolver ante la Corte Argentina. Por eso dicen, en esos términos no te presto. Entonces es muy difícil acá la negociación. Por eso es tan importante que en este tipo de negociaciones no solo actúe el presidente por vía del suministro de Economía, sino también una delegación del Congreso, que es el que finalmente tiene el deber constitucional de concertar estos tratados. Bueno, vamos a ver. Profesor, una pregunta. Disculpe. Dale, dale. Quería saber, cuando usted se refiere a que son más rígidos en Nueva York, ¿a qué se refiere? Me refiero que, por ejemplo, la justicia norteamericana, que es más de un corte liberal, nunca va a tener una percepción social. Entonces no va a tener una interpretación social respecto de cómo se cumplen las obligaciones. El Estado incumplió que pague. Esto está bien. Pero a veces hay que meditar que el Estado que incumplió pudo tener alguna catástrofe, pudo estar vigente una situación social catastrófica o terrible, que en otros lugares podría tenerse en consideración y generalmente en estos estados sacones no se tiene en consideración. No digo que sea maleable porque sea flexible a presiones, sino que hay modalidades de análisis que tienen un corte más conservador o más social. Entonces los países pobres siempre requieren que el que va a dar el último fallo en caso de incumplimiento entienda la situación de pobreza, que a veces es imposible de manejar. No digo que acepte que un Estado corrupto toma una deuda y se la liquida y después no se hace cargo. No, no, me estoy hablando de un Estado que tomó un crédito y después tuvo un terremoto, por ejemplo. Pero son esas situaciones. Casos contrarios, nosotros tuvimos al juez Griesa, que era bastante malo para nosotros, pero yo tengo que recordar que fue el juez que le achacó a Nixon y lo condenó porque lo estaba impidiendo a John Lennon hacerse ciudadano norteamericano. Entonces era un juez totalmente no corrupto, sino un juez que estaba en sus perfectos cabales. Si bien era muy mayor cuando resolvió los problemas de nuestra deuda, finalmente, luego de una gran negociación, se pudo concertar algún cierto arreglo. Pero hay otro tipo de magistrados que no tienen esa orientación liberal. Por eso yo siempre digo, no está mal que los jueces definan su posición política. Lo que no tienen que hacer es asumir una posición partidaria. Decía Roosevelt, yo quiero que los jueces de la Corte me digan, yo soy conservador, yo soy liberal, yo soy socialdemócrata. Pero no que diga, yo soy republicano o demócrata. No que soy juez de Trump o soy juez del otro, de Biden, en Argentina. Yo no me interesa que el juez me diga, yo soy juez kirchnerista o macrista. ¿Qué me interesa que el juez me diga, yo tengo una posición socialdemócrata? O yo tengo una posición liberal. Porque ese es mi pensamiento. Entonces, por eso se dice, bueno, en la Corte tenemos un juez liberal, un juez socialdemócrata, etc. No sé si con esto te respondo a tu pregunta. Sí, está bien. Sí, está bien. Lo que quería aportar era que, bueno, acá no hubo nunca un terremoto tan importante. No, yo no estoy manifestándome respecto a la situación de Argentina, de una altísima base de corrupción. No hemos sabido manejar el dinero que hemos tenido. Pero también es cierto que muy pocas veces la deuda se tomó con participación del Congreso. Fíjense, cuando asumió el presidente Mauricio Macri, el Congreso le autorizó para arreglar la deuda porque con el tema de los fondos buitres no podíamos sacar un barco a la esquina que nos lo embargaba. Entonces, con la debida autorización el presidente Macri negoció y bien o mal y con su equipo económico resolvió ese tema de la deuda. Dos años después se encontró con un terrible conflicto, estaba sin plata y él entendió que aquella autorización le permitía hacer una nueva negociación y nos metió con el fondo monetario y nos enterró hasta la coronilla. Ahí tendría que haber vuelto a pedir autorización o que esa negociación la hiciera el Congreso de la Nación. Pero no, se tomó de la autorización anterior, se fue a negociar solo y vaya a saber en qué término nos empomó a todos, perdón mi francés. Pero, entonces, yo coincido con vos, Mauricio, en el sentido de que nosotros no hemos tenido terremoto. Ahora tenemos pandemia y es bueno que se entienda esta situación si la promesa del presidente de generar productividad para poder pagar la deuda, es cierta. Porque si a nosotros nos dan cuatro años de gracia, nos prestan plata y dentro de cuatro años explotamos de nuevo, tampoco es bueno. Por eso es tan importante que nuestros representantes participen y sean, o sea, un legislador no solo gana mucha plata porque se puede sentar a tener sexo en la banca del Congreso como pasó hoy. pero también es muy importante que los legisladores sepan que el que gana mucho tiene mucha responsabilidad y ahí es donde la tiene que ejercer. Por eso, aunque hoy con la expansión de la base democrática nuestros representantes representan a todos los sectores y podemos tener un legislador que es sindicalista, otro que es panadero y que por ahí no va a saber mucho, el cargo del legislador le asume la posibilidad de tener mucha plata para tener el mejor asesor. Entonces, esos módulos, ese dinero tanto que está ganando el legislador no es para dárselo a la mucama o a la persona que ama o lo que sea, ese dinero es para asesorarse bien y para que la representación sea democrática pero potente. O sea, que estén representados todos los sectores. A mí me encanta que haya un sindicalista que sea legislador porque representa una porción de nuestro Estado pero ese sindicalista tiene que tener un gran asesor para que sus proyectos brillen. ¿Bien? Porque había otras épocas en Argentina teníamos al socialista Palacio que hacía unos grandísimos proyectos o Lisandro de la Torre pero uno sabía que eran elites los que generaban la legislación argentina que era un modelo hecho por y par de las elites de la producción. Se producía mucho se ganaba mucho y se distribuía poco. Hoy estamos en un momento donde se distribuye lo que no hay. Entonces por eso yo digo tenemos que estudiar nuestras instituciones críticamente pero no con la simpleza de ser críticos de este gobierno o del que pasó. críticos del sistema porque lo que tiene que mejorar es el sistema porque hoy hablamos todo el día de Macri y de Cristina y ellos un día se van a morir y el país va a quedar y van a estar nuestros hijos y nuestros nietos que son los que además ninguno de los dos hoy en día es legislador. Por supuesto ninguno de los dos bueno yo les hablé figuradamente como personas de las cuales se habla todos los días si querés bueno Cristina no es legisladora pero preside el Senado vamos a hablar de Cristina y Maza y hablar de las responsabilidades que tienen o la responsabilidad de la oposición de acomodarse para que se escuchen otras voces ¿bien? y ejercer todas las interrogativas bueno seguimos un poquito más ya hablamos un poco de política ahora nos volvemos a acomodar decimos acá que la propia democracia es la que sufre el desmedro de sus posibilidades de expansión o sea si la democracia puede ampliarse cuando hacemos malos tratados eso lo sufre la propia democracia y también sufre su legitimación social ante la centralización política la concentración económica y la homogeneización cultural que propone el modelo globalizador entonces la conducción de las relaciones exteriores generalmente que se confía a un número limitado de órganos del estado que pertenecen mayoritariamente a la esfera del poder ejecutivo lo que señala por lo menos una relación específica y orgánica en la actividad externa del estado moderno esto lo vamos a ver en un ratito viene de los franceses cuando especificaron que debe ser el rey y sus representantes los que se relacionan con otros estados y en un país como nuestro que es presidencialista y no parlamentarista en los parlamentarismos el rey o el primer ministro o el presidente cuando no hay rey representan al estado y hacen las negociaciones y el primer ministro es el que gobierna administrativamente el país nosotros tenemos un presidente que es a la vez presidente y primer ministro entonces todo el poder de la negociación exterior y toda la conducción de la administración le estará al presidente si tenemos un jefe de gabinete de ministro al que el presidente delega cierta responsabilidad administrativa pero la responsabilidad final sigue estando el presidente aunque hoy no sea el jefe de administración porque de hecho lo es el jefe de gabinete pero la última jefatura la ejerce el presidente entonces esto señala una especificidad orgánica en la actividad externa del estado moderno por ejemplo nosotros cuando decimos las relaciones internacionales con Brasil para especificar las negociaciones Mercosur y ver cómo vamos modificando nuestro comercio y cómo lo hacemos en forma que los cuatro países puedan ganar lo mejor posible los dos monstruos son Argentina y Brasil y Brasil mucho más Argentina mucho menos pero cuando decimos se negoció tal o cual pauta decimos negociaron en Itamaraty o en la Cancillería Argentina porque estas cuestiones las resuelven las dos Cancillerías después se hacen las negociaciones ni siquiera los dos presidentes dicen que en Brasil es más fuerte la Cancillería que el propio presidente cuando se definen las relaciones internacionales he reconocido entonces que los particulares ustedes yo mismo se asocian en distintos grados con la acción internacional estatal en el área del comercio exterior la política de inversiones miren ustedes que cuando un presidente viaja no sé no me acuerdo Argentina viajaba a Angola Macri viajaba a Francia siempre se llevan amigotes pero siempre se llevan empresarios porque quieren promover negocios con los otros países bueno esos particulares están asociados con la acción internacional estatal particularmente en las áreas del comercio exterior y en la política de inversiones por eso punto uno no está mal que el presidente lleve el grupo de inversores no está mal que toda la sociedad sepa qué inversores son y qué inversiones quieren hacer antes que se llevan a la viaje para saber si está bien que el estado les pague eso o si está bien que por ahí hasta nos desayunamos que son los inversores que pagan el viaje lo cual también está mal uno tendría que decir el presidente invita a estos inversores a estos amigotes vamos todos a Europa cada uno se paga su pasaje bien es primera cuestión después cada uno me dice qué es lo que viene a hacer acá bien suele predicarse hoy que en realidad el interés nacional no es ya mucho más que la suma de los intereses particulares que lo conforman o sea el interés nacional a veces es pechín a veces es no sé la manera a veces es cualquier otra de los grupos inversores entonces por eso se habla de los grupos económicos pero también está el poder que el Estado marca a veces el grupo económico condiciona el poder pero a veces el Estado se alía a cierto grupo económico para ser el Estado más poderoso aún entonces hay que ver que la ciudadanía a veces sufre la presión de la concentración del poder económico o sufre la concentración del poder político que tiene todo el poder del Estado en definitiva nosotros somos como muy viejas sufre siempre por esto es acertado destacar que la acción diplomática aún cuando congloba a los particulares y al Estado forma parte de las estrategias industriales y de inversión que cada empresa desea implementar esto es la realidad pura y dura lo que debiéramos decir es el Estado establece ciertas políticas prioritarias de inversión y en función de eso invita a ciertos inversores acá me parece que pasa reviviendo los inversores dicen che vamos a Angola porque vamos a hacer unos negocios bárbaros o vamos a Francia que tengo bueno vamos y se suma el Estado cuando la política tiene que ser diseñada desde el otro lado bien en el manejo de las relaciones exteriores la autoridad política radica esencialmente en las acciones que les tienen el presidente y el legislativo a veces en forma independiente a veces en forma conjunta unos un poco más unos un poco menos estos detentan en nuestro espacio democrático y en particular más intensamente el presidente de la nación los poderes que el derecho internacional les da en estas cuestiones al Estado soberano o sea el derecho internacional dice voy a negociar con Argentina está diciendo voy a negociar con el presidente de Argentina cuando se hizo esa reunión tan linda que promovió Macri que vinieron los países del mundo y fueron al Colón y que se yo porque él ahí asumió por un instante el rol de presidente frente a otros presidentes para las negociaciones todos vinieron de Argentina a hablar con el presidente de la Argentina después si las conversaciones se hicieron en chino se hicieron bien se hicieron mal otra cuestión pero lo importante es que el sistema prevé que el ejecutivo es el punto fuerte de las negociaciones porque el derecho internacional le confía a los ejecutivos ese punto fuerte ningún presidente extranjero entendería venga acá a hablar de qué inversión hacemos y va a tener que hablar con Cristina que es la vice pero cómo no, el presidente Fernández no, no, por acá la que manda es Cristina no entenderían o entienden pero no lo aceptarían bien esta situación requiere hoy en esencia la necesidad de fortalecer un control democrático y republicano digo democrático porque nosotros cuando votamos tenemos que controlar a quien le damos el poder y republicano porque ninguno de los poderes tiene que resistirse a lo que digan los jueces aunque estemos enojados con los jueces tenemos que si a ver si nosotros entramos al baile aunque no nos guste el paso de baile se baila de esa manera hasta que hagamos otro salón de baile y destinamos que se baile de otra forma hay que aceptar las reglas del juego porque si no van a echar del club de baile y nosotros no podemos bailar tango en el club de bals bueno ya ni tango ni baile los que tengan 20 años me van a decir viejo de él pero bueno que va a ser esta situación entonces requiere necesidad de fortalecer control democrático como lo dije y también control republicano y cuando los jueces hagamos cosas terribles hay juicios de enjuiciamiento para que los malos jueces respondan no hay que decir como decía mi hermano la esposa de mi hermano tenía un trabajo de acomodadora y le pagaban nada más que la propuesta a los años renunció le hizo juicio para reclamar porque le debían un sueldo y lo estaba por ganar y lo ganó en el tribunal pero la patronal podía apelar ante la corte si depositaba la indemnización como caución y como el tipo podía aguantar el depósito y se fue a la corte y tardó como 4 años más y mi hermano decía bueno pero yo creo que se va a hacer si te va mal ah si te va mal no creo no no si te va mal tenés que creer también al final lo ganó pero lo podía haber perdido porque el abogado se olvidó un plazo por lo que fuera lo importante es creer que el sistema sirve y si no sirve pensar que puede ser que no sirva el juez no el sistema y si el juez no sirve porque es un juez que no hace bien su tarea será juzgado lo que nunca podemos hacer es juzgar a un juez por sus convicciones que el juez entiende en justicia y tiene apoyo legal y que debe ser de una manera nosotros no tenemos que bancar ese es el control republicano ¿bien? como también aquellos jueces que digan en esta cuestión que me quieren hacer resolver nada tengo que resolver yo la tiene que resolver el congreso porque es una cuestión política no me hagan a mí como fue resolver una cuestión política porque yo estoy para resolver cuestiones en forma política pero de corte político entonces ese es el control republicano entre nosotros incumbe al gobierno federal y no a algún poder de estado en particular cumplir coordinada y sistémicamente diversas funciones a fin de negociar incorporar aprobar concluir y jerarquizar los instrumentos internacionales que vienen a la nación o sea ¿a quién le incumbe cumplir todo lo que tiene que ver con los instrumentos internacionales? al gobierno federal no al presidente el gobierno federal es el presidente es el congreso es la corte cuando decide si el tratado es constitucional o no porque nadie puede regarse todo el poder y menos se puede delegar la delegación es algo que primero debió haber estado prohibido en la constitución pero si se admitió tiene que ser excepcional cuando uno delega la emergencia como pasó por la pandemia bueno se delegó en marzo ya estamos cercanos a diciembre ahí termina la delegación ojalá no se prorrogue porque no se puede vivir en emergencia ¿bien? por ejemplo una cuestión se declaró la ley de emergencia se suspendió la ley de jubilaciones y el estado o sea el presidente dio por decreto jubilaciones en función de la marcha de la emergencia tratando de los que ganaban menos cobrar un poquito más de los que ganaban más pero eso hasta cuando hasta diciembre porque en diciembre tiene que renacer el derecho de los jubilados a tener su ley si esa ley es inconveniente el congreso hará otra ley pero se terminó el decreto en diciembre cuando nosotros algunos jubilados nos plantean juicios como jueces ¿qué les decimos? miren hasta diciembre el ejecutivo puede tomar esta decisión pero estamos atentos porque en diciembre termina la noche y vamos a ver qué pasa ¿bien? esta es la idea de la república bien un poco más entendemos entonces a la política exterior de una nación a la forma la manera de conducir y desenvolver las relaciones públicas interestatales por eso es tan malo cuando Trump se hace el loco cuando Bolsonaro dice que el presidente argentino es un tarado porque banca Venezuela o cuando el presidente argentino hace sus análisis de pandemia y dice nosotros hacemos bien pero el presidente de Noruega hace más y los otros más y después tenemos aclaraciones todos los días señores hay que desenvolver las relaciones públicas interestatales de una manera adecuada bien las que de uso van a variar según las tendencias que exhibe hay algunos principios básicos que siempre guiaron a nuestra política exterior que fue errática por ejemplo era muy claro que cuando sube el presidente argentino Alfoncín nosotros nos consideramos un país pobre del tercer mundo y entonces negociamos a la cabeza de los países del tercer mundo cuando vino él entendió que nosotros podíamos estar a la cola del primer mundo entonces variamos la imagen Argentina tiene que estar entre lo bueno aunque esté al final y así fuimos variando a medida que cambiamos los gobiernos cosas que es malo todos dicen en derecho internacional si hoy día se levantara un zar de Rusia se preguntaría ¿cómo va nuestra expansión hacia Europa? porque el objetivo era ese antes y ahora si se levantara un chileno diría ¿cómo vamos con la negociación de límite con Argentina y Bolivia? no le habrán devuelto la salida al mar a Bolivia diría ese presidente de hace 200 años lo que les quiero decir es que para bien o para más lo importante es definir claramente cuál es la línea de política exterior hoy no podemos decir no sé este hombre que estaba Chávez era el Che Guevara y mañana decir era un loco igual que Che Guevara tenemos que tener una línea ciega o no intervención que fue durante muchos años o estamos a favor de la izquierda o estamos a favor de la derecha pero bamboleantes queremos tener una excelentísima relación con Estados Unidos y cuando Estados Unidos quiere poner a un propio en el Banco Interamericano de Desarrollo nosotros postulamos a uno nuestro que lleva solo el voto de los argentinos ¿cómo es la negocio? somos estúpidos si sabemos que no va a entrar ni por casualidad ¿por qué lo promovemos? para perder para enojarnos con Estados Unidos para desarmar nuestras relaciones con América Latina estas cositas les digo pero ¿cuáles fueron pese a la errática política exterior argentina primero solidaridad y mutuo respeto entre los pueblos principios de justicia y fraternidad consustanciados con los principios del derecho internacional general y los que sustenta el sistema de la OEA de la que forma parte Argentina desde su creación y ha generado y aplicado la llamada doctrina Drago derivada de aquella doctrina Monroe que él decía América para los americanos de que el cobro compulsivo de una deuda compromete la existencia misma del Estado soberano es cuando le ponían las cañoneras inglesas en los confines de los países de América Latina para cobrar la deuda bien esto por supuesto sin dejar de reconocer los vaivenes que expresó nuestra política exterior ciclotímica no solo no solo son el resultado de inconsistencias políticas sino también de complejas disputas nacionales generadas en un marco de un sistema internacional que también es escenario permanente de proyectos hegemónicos y rivalidades de todos o sea yo les puedo asegurar que esta dieta que tenemos acentuada en todos los órganos no nos ayuda nada absolutamente nada no puede ser que un peronista y un radicano puedan sentarse a tomar un café eso se reproduce en toda la historia de nuestro pueblo nuestra relación entonces con el pasado hoy cambió críticamente les digo hoy es otra cosa el derecho constitucional y otra cosa la sociedad y esta relación cambió tanto en lo que se refiere a las relaciones internacionales cuanto a los ajustes que requiere nuestro sistema constitucional para actuar adecuadamente en la sociedad global en la que pretende integrarse bien acá hay que ser inteligente no decir el capitalismo ganó ya está la sociedad globalizada y el capitalismo totalmente concentrado así que lo que tenemos que hacer es dedicarnos a cultivar soja y a criar vaca porque es lo que nos toca en el sistema también podemos hacer otra cosa integrarnos en el mundo hacer bloques regionales y decir bueno empecemos a hacer cinturones de cuero producción de la vaca no mandemos la vaca pelada sino tratemos de hacer una buena crema de leche manejar una industrialización mínima que nos dé otra solución o sea mirar lo que hizo en su momento Australia mirar lo que hizo Nueva Zelanda y mirar lo que hizo Canadá que es un desierto helado al que le va tan bien es también evidente que lo instantáneo lo virtual aún con todo el conocimiento inmediato que la globalización nos da porque hoy es muy difícil no asombrarse y no enojarse cuando con el teléfono podemos saber al instante lo que pasa en cualquier lugar del mundo y donde hay bienestar y donde no lo hay y donde las familias más pobres del mundo en Argentina tienen la villa donde están viviendo una televisión y en la televisión pasan avisos donde dicen si usted no tiene este auto no es nadie si usted no tiene estas zapatillas no es nadie y si usted no tiene estos pantalones no es nadie y el chico se sienta a la mesa con los padres diciendo por décima vez en diez años seguimos recibiendo un plan ¿cuál es tu expectativa papá? y seguir recibiendo el plan nadie dice conseguir un trabajo se perdió la línea de trabajo estamos en un momento muchachos en que las nuevas generaciones no solo no superan las anteriores sino que las rebajan hace tres generaciones o cuatro el hijo de un trabajador podía ser un profesional hoy el hijo de uno que terminó el secundario no lo termina y el que hoy lo termina lo termina por decreto sin el conocimiento por eso les digo aprovechen los espacios que le da la universidad sean vivos sáquense muy buenas notas porque lo que los va a salvar ni siquiera es el grado es el posgrado donde ustedes con un buen promedio en la universidad pública puedan adquirir una beca para terminar los estudios de posgrado en el exterior o en alguna universidad de excelencia que todas cobran y nadie da beca a los que tienen promedio menos de 7 o sea esa premisa de que el 4 es un 10 y hay que recibirse de abogados que quieren terminar su vida ejecutando cheques incobrables atiendan a sacarse muy buenas notas y evalúen la posibilidad de hacer posgrado que los lleven a un lugar de superación es evidente todo decía que lo instantáneo lo virtual todo lo que ofrece el proceso globalizador no puede confundirse con lo real que amerita verificar las causas antecedentes y efectos de los trascontagimientos uno puede agarrar el celular y decir pero mira estos americanos que lo tienen todo bueno si lo tienen todo puede ser o porque nosotros no tenemos nada o porque no nos ponemos a estudiar porque sin un buen marco educativo y formador nunca vamos a poder tenerlo todo y tenerlo todo es una vida digna aunque no sea millonario bien en lo político hay que bregar por la construcción de un sistema que deca vida en pie de igualdad a todos los países del mundo procurando a Argentina defender sus intereses nacionales y regionales diversificando sus relaciones internacionales a esto debiera apuntar la relación exterior de nuestro país es necesario entender que la consolidación de un desarrollo económico tecnológico y sociocultural propio representa la base para afirmar las posibilidades de lograr una vinculación más beneficiosa con el resto del mundo yo comparto con doctor Hernández el presidente dice que bueno nuestros científicos que están haciendo la vacuna que están estudiando que están armando equipos técnicos con nada y esos son nuestros científicos lo primero que tiene que pensar es que lo poco que nos dan estos científicos nos dan mucho nos dan gracias a lo que hicieron nosotros que lo formaron y si él algo quiere hacer tiene que poner plata en la ciencia y técnica si va a emitir que no sea tanto para bancar a los partidarios sino para bancar a los que nos van a sacar de la miseria que son los que trabajan las nuevas tecnologías un país tan pobre como el nuestro no se puede permitir no tener buenos investigadores por esto propiciamos retomar la idea del estado soberano pero anudado en el contexto de los bloques regionales que permitan generar relaciones internacionales liberadas tanto del sometimiento internacional como de la corrupción interna o sea son los dos problemas que nos asonan el aporte del movimiento internacional y la corrupción interna esto es recuperar la esencia de un sistema democrático que pretende subsistir en las durísimas condiciones mundiales que lo circunda y tienden a desestabilizarlo a favor de un modelo capitalista montado en el tren globalizador yo diría sumamos el capitalismo si viviera en Estados Unidos pero nosotros vivimos acá muchachos si nosotros bancamos el sistema capitalista a muerte estamos fritos porque es un sistema que siempre va a prescindir de nosotros vamos un poquito más a ver tenemos otra filmina para seguir con este temita ¿siguen viendo bien? bien perfecto si, si se ve bien bueno ahora que vimos esta consideración general todo esto está en un trabajo que si no lo tienen lo van a tener mañana donde se expresa más o menos todo este desarrollo y aparte tiene un capítulo de mi libro no sé si es el 5 o el 6 que habla un poco de esto de las relaciones internacionales y la política exterior de la nación o sea que las dos cosas las pueden encontrar sepan que el libro está en la página yo les voy a subir igual el capítulo a la aula virtual que está ese artículo que les doy y estas dos filminas que estamos trabajando en esa hora después de la buena noticia y las 9 y 6 minutos ya estamos más cerca del fin de la clase bueno a ver ahora les pido que se despierten un ratito y seguimos con la clase vamos a ir un poco para atrás la conducción de las relaciones exteriores está confiada generalmente a un número limitado de órganos del Estado como dijimos antes que por lo general pertenecen al ejecutivo lo que señala cuanto menos una especificidad orgánica en la actividad externa del Estado o sea como les dije antes todo el mundo ve al ejecutivo como el que conduce las relaciones exteriores dos cuestiones la guerra como la diplomacia son actividades cuya dirección generalmente y tradicionalmente fue el ejecutivo que dirigió porque claro tanto para hacer la guerra como para consultar acuerdos tiene que ir rápido tiene que manejarse bien la información y tiene que haber reserva y todas estas cosas se supone que se hace de esta manera decía Liderot engullirnos de un sorbo la mentira que nos adula y bebernos gota a gota la verdad que nos amarga bien en definitiva lo que les quiero decir entonces que la guerra y la diplomacia es la esencia de las relaciones exteriores la guerra era importante porque en su momento para entrar en guerra tenía que declararse la guerra esto era muy importante porque un país le declaraba formalmente la guerra al otro invitaba a sus legaciones diplomáticas a que se fueran en un plazo perentorio bien para decirle bueno de ahora en más se van y de allí empezaba la guerra y cuando terminaba la guerra si es que la declaró perdía tenía los costos de la guerra desde Vietnam para no tener costos de guerra ningún país declara la guerra o sea la guerra de Vietnam en Estados Unidos no la declaró fueron y se metieron porque no querían hacerse cargo de costos de guerra y eventualmente se perdía como se perdió por ejemplo ustedes sabrán que Inglaterra no nos declaró la guerra vino y se plantó acá bien igualmente en ese momento no teníamos un sistema constitucional que pudiese establecer las condiciones ni una sociedad que pudiera detener la desgracia que hicieron estas cabezas militares sin perjuicio de la honra que nos dieron todos los que pelearon esa guerra bien un poquito más las relaciones exteriores fueron desde la antigüedad una consecuencia de la función tradicional de la reserva del soberano confundiéndose su manejo con las funciones reales el rey gobernaba y también negociaba con otros países vean los Borgia vean todo lo que se ha escrito sobre Ruchelier vean que es muy importante vean que en 1626 el cardenal Ruchelier que era como ministro coordinador del rey instituyó la figura del secretario de Estado en asuntos exteriores para que haya un funcionario que ayude al rey en ese punto separándola de la función del primer ministro al punto vean la importancia que se le daba a la conducción de las relaciones exteriores la centralización de las relaciones exteriores en manos del Estado es uno de los elementos del Estado moderno el Estado constitucional moderno siempre centraliza las relaciones exteriores en el Estado ningún Estado privatiza tus relaciones exteriores esta nota de exclusión de los particulares en toda participación del manejo de las relaciones exteriores yo digo no se puede pero sabemos que hay algunos particulares que a veces parecieron ser los actores principales de la política exterior del país bueno eso está mal esto se asocia a la concepción del derecho internacional clásico que le daba personalidad jurídica internacional nada más que al Estado entonces no podía venir una corporación a negociar por un Estado porque frente a otro Estado el único que tenía personalidad jurídica era un Estado bien al punto fíjense como esto era importante que cuando Estados Unidos se separa de Inglaterra formaron una confederación y para negociar cualquier tratado el Presidente tenía que volver y someterlo a la votación de cada uno de los Estados o sea para hacer un tratado para comprar té por ahí se tardaba cinco años por eso nadie quería negociar con Estados Unidos hasta que inventaron la federación y entonces el Ejecutivo tuvo las facultades exteriores sin requerir a cada una de las provincias vean como todo se va centrando en estas cuestiones hay una ley que es la ley Longhand de 1799 que impide a un ciudadano norteamericano mantener contactos correspondencia o relaciones con un gobierno extranjero relativas a las relaciones entre ese gobierno y el de los Estados Unidos por eso los incluyentes que para nosotros en principio no eran norteamericanos sino ingleses se vestían de comerciantes pero eran espías del gobierno siempre era el gobierno ingles o el gobierno norteamericano que mandaba determinadas personas a ver qué pasaba en ese estado o qué no pasaba y en realidad era el estado que estaba investigando y no personas particulares en Argentina la intromisión de particulares en la actividad diplomática podía ser encuadrada en lo que se llama la usurpación de autoridad títulos y honores ¿no? por ejemplo es claro lo que pasó con este muchacho el que fue involucrado en la famosa causa de dolores que era un señor que decía que era gente de la DEA que sacaba chapas y qué sé yo y al final era un chanta que negociaba en habilitando un estado al que nunca le había dado ningún tipo de autorización y esto puede ser tranquilamente usurpación de autoridad título o honor de un nacional o de un extranjero certificado en el código penal Juan Sola que escribió mucho sobre el tema relaciones internacionales tienen que saber que Juan Sola que hoy es el director del departamento de derecho público de la UBA fue el primer profesor de constitucional que tuvo en democracia nuestra facultad antes en las épocas anteriores tuvimos al escribano creo y también un profesor platense que fueron buenos pero el primero que estuvo en época democrática fue Juan Sola y después cuando él se retiró se hizo concurso y ahí ganamos Pedro López Martucci y yo cada una de las dos cátedras que hoy tienen y que ustedes pueden ver para expresar derecho de teoría constitucional bien entonces Juan Sola dice que en el caso de las grandes empresas multinacionales que sea público o privada que tienen personalidad internacional restringida no pueden constituir el sujeto de derecho internacional en el mismo nivel de los estados o de las organizaciones por eso es que las empresas multinacionales al no poder negociar por ningún estado tienen que hacer lobby en el estado vean ustedes que prácticos como son los norteamericanos para que esto no se mantenga en la oscuridad regularon el lobby entonces viene yo soy lobista de la General Motors y quiero que la General Motors entonces te voy a ofrecer esto, esto y aquello y se discute libremente acá tenemos los lobistas que están escondidos abajo de una banca del congreso y le dicen mira conseguime esto que vos tu amante tu esposa y tus hijos van a estar bien en esta vida y la vida que viene y lo que pasé con la gente después lo vemos en definitiva aún así se reconoce que los particulares suelen asociarse en grados diversos respecto de aquel asumido en el marco de las asociaciones interestatales particularmente en el comercio exterior y en la política de inversiones y por eso hay que predicar hoy que en realidad el interés nacional no sería más que la suma de todos esos intereses particulares eso es lo que pasa no es lo que debiera pasar bien de esta forma la acción diplomática forma parte de las estrategias industriales y de inversión que cada gran empresa se implementa por eso uno dice llegó este candidato ¿quién lo banca atrás? ¿qué empresa lo está bancando? ¿qué multinacional? porque hacia allá van a ir las inversiones y nosotros tendríamos que decir al revés ganó este presidente a ver qué política de inversiones tiene y a quién va a llamar en la licitación uno cumplió ya 60 años pero sigue con los ideales intactos lo cual no es malo porque son las 11, 12 y duermo como menos en el manejo de las relaciones exteriores la autoridad política dijimos radica en el presidente y en el congreso quienes actúan a veces en forma independiente y otras veces en forma conjunta y ellos detentan los poderes que el derecho internacional le da en estas cuestiones a los estados soberanos en el gobierno federal el gobierno federal congreso y presidente finalmente los jueces como ya lo voy a decir en suma y entre nosotros es el gobierno federal a quien le compete el manejo de las relaciones exteriores que es concluir tratados internacionales y declarar la guerra como vimos cuando vimos los franceses y el presidente era por lo general un actor central y excluyente en el mundo vean que más que todo central y excluyente para la vota va Fernández iba Macri iba Cristina firmaba el acuerdo sacaban la foto y después venían los cancilleres a negociar así es como habitualmente se hace esta concepción excluyente hoy sufrió una importante evolución y dinamizó las competencias de cada uno de los poderes del estado entonces la explosión de la realidad internacional superó estas categorías constitucionales que inicialmente teníamos dada la naturaleza de los tratados la existencia de otros sujetos de derecho internacional hoy se habla de las multinacionales como sujetos de derecho internacional bien dice Solá que no tienen personalidad jurídica internacional pero comienzan a tenerla poco a poco esto requiere en esencia un fortalecimiento del control democrático a cargo esencialmente del congreso que es lo que justamente a nosotros nos falta los constituyentes originarios norteamericanos y nosotros que seguimos ese modelo tuvieron presente en este tema más a Loc concentración que a Montesquieu que era división y control bien me gustó más el Leviatán vamos a ver entonces cómo es el proceso de la incorporación de los instrumentos internacionales al sistema constitucional primero todo empieza con la negociación que la hace el ejecutivo primero va en un viaje de reconocimiento habla con el presidente muestra los productos lleva a los empresarios conversan comen discuten las cuestiones esenciales la pasan bárbaro y vuelve el presidente y su comitiva claro esto es la negociación quedan los dos presidentes bueno vamos a hacer un acuerdo donde Argentina va a vender soja y este país le va a dar piedras preciosas por un país africano concluida esta etapa sobreviene la competencia del Congreso de la Nación que va a aprobar o rechazar el instrumento que ya lo hicieron las dos cancillerías elaboraron el documento hicieron las formas en orden a lo que dice el artículo 75 22 y 24 esto es dictando leyes que después son promulgadas por el presidente mediante ley el instrumento que tiene el Congreso para terminar ese tratado y aprobarlo es dictar una ley por eso decimos somos parte de tal pacto entre paréntesis ley tal es la que la incorporó al pacto si queremos ser más concretos vamos a decir ley tal y decreto tal que lo puso en vigencia finalmente viene la etapa de ratificación del instrumento que está a cargo del ejecutivo que es cuando el presidente vuelve a ese país con la ley que lo aprobó y el decreto que lo ratificó el otro país hizo lo mismo que hacen el canje de instrumentos Argentina le da la ley al otro país y el otro país le da la norma correspondiente a la Argentina esto pasa después de que se concluyó primero y se aprobó después esto hace que se ha tenido como jurídicamente obligatorio para el Estado Argentina se obliga a probar tanto grano en otro país tanto diamante como hicimos con Venezuela que nosotros le damos tecnología agropecuaria y a Venezuela nos daba petróleo algunos autores añaden la necesidad que se dé yo se los explique el canje de ratificaciones para consolidar la virtualidad del instrumento internacional en el derecho interno pero siempre falta un último momento porque el tratado podría ser repugnante de alguna disposición de la constitución textual por ejemplo decir nosotros le vamos a enviar tantos kilos de grano y tantas personas en calidad de esclavo para que determinen las calidades de grano nosotros no podemos esclavizar gente para mandar a los otros países estas circunstancias debe y puede ser controlada por el poder judicial en el rol de poder modelador declarando en su caso la inconstitucionalidad del tratado o la inconstitucionalidad de alguna de sus cláusulas eso se puede hacer con todos los tratados menos con los 11 que tienen jerarquía constitucional porque se supone que el constituyente ya probó que todos los tratados estaban de acuerdo con la constitución que un juez no podía decir y mire el tratado de San José de Costa Rica es inconstitucional porque quizás tiene la jerarquía en vez de ustedes saben que puede ser que en el 522 el poder legislativo le puede dar jerarquía constitucional a otros tratados sobre eso si se puede hacer control que el congreso le quiere dar jerarquía constitucional a otros tratados y un juez dice que es inconstitucional podría declararlo caso contrario si el juez no lo declara inconstitucional también es importante el rol que tienen los jueces de aplicar o no el tratado porque así se integra armónicamente al resto del sistema bien bueno vamos a ver ahora acá vamos a ver un poquito más el mismo tema todos en regla y ya vamos bárbaro con esto terminamos lo que estamos haciendo ¿quiénes son entonces los actores principales en la política exterior argentina? el presidente de la nación su gabinete de ministros el jefe de gabinete de ministros el servicio exterior de la nación la cancillería las embajadas argentinas en el exterior que son las que deben promover negociaciones o las misiones especiales con un grupo a trabajar también las representaciones en organismos internacionales y reuniones cumbre el congreso de la nación las provincias como ustedes saben que las provincias también pueden celebrar tratados con otras naciones siempre que no afecte el orden nacional el poder judicial de la nación los partidos políticos en cuando integran la voluntad popular y por supuesto las empresas nacionales o multinacionales radicadas en el país que quieren también participar en el interés nacional entonces ¿qué representa cada actor? este cuadrito después le va a resultar útil cuando les baje la filmita el presidente de la nación todo el gabinete y su jefe del gabinete de ministros y representan la voluntad general al momento de negociar o sea se supone que cuando un presidente va a negociar es porque todo el pueblo quiere que se haga esa negocia la cancillería y el servicio exterior es el instrumento técnico que tiene la constitución para ejecutar la política el presidente toma la decisión ¿a quién le va a armar el gobierno? y bueno la técnica para hacer eso es la cancillería las provincias y son nuevos sujetos de la actividad internacional del Estado antes no podían hacer tratados después pudieron solo parciales ahora pueden hacer tratados generales el Poder Judicial porque le toca ejercer el control final de los actos de gobierno como intérprete último de la constitución pero también aplicar los partidos políticos que forman la voluntad política de la población las empresas nacionales que crean riqueza y sus intereses tienen que ser reconocidos y están blanqueados en el contexto nacional y las organizaciones no fundamentales en general que si bien no representan la voluntad popular si representan el interés público imagínense Greenpeace y otras organizaciones que siempre están apostadas en defensa de los derechos humanos las embajadas las misiones especiales las representaciones en organismos internacionales son instrumentadores para ejecutar la política exterior entonces el manejo de la política exterior por élite paternalista ofreció resultados desastrosos imagínense cuando empezó la primera guerra mundial imagínense cómo se inició la guerra de Malvinas su aplicación no fue solo contraria al pluralismo sino que también fue negativa para la eficiencia general del sistema político después de Malvinas y que no y en Argentina son locos que en cualquier momento pueden declarar una guerra no puedo olvidarse que los que conducen nuestras relaciones exteriores derivan su autoridad solamente de la constitución y cumplen sus tareas en un marco de instituciones y procesos determinados por la propia constitución el manejo de las relaciones exteriores que dije antes constituía aspectos normativos y también políticos ¿cuáles son los aspectos normativos para hacer las relaciones exteriores? primero designar un cuerpo diplomático por eso cuando por ejemplo el presidente Macri designaba a uno de los mirachis para embajador en Panamá bueno yo no sé cuál es la calidad que tiene este mirachis para ir justamente en uno de los lugares donde estaban los principales paraísos fiscales donde los argentinos evadían plata por eso digo designación del cuerpo diplomático eso no es una beca para dar un trabajo muy importante que preferentemente debe darse a los diplomáticos de carrera salvo las embajadas muy importantes que hay que dárselas a los políticos que entienden van a favorecer más el interés nacional vuelvo a Macri se acuerdan que lo nombró alustó embajador de Estados Unidos y cuando Macri iba a hacer la primera visita a Estados Unidos lo renunció 10 días antes y lo dejó sin embajador hay que elegir bien y también cuando uno está en la función trabajar bien sanción de leyes es otro aspecto normativo por las que se incorporan los instrumentos internacionales o se les da jerarquía constitucional plenipotenciarios que concluyen y firman tratados o acordos ejecutivos o dictados de resoluciones que son las que ponen en vigencia normas por ejemplo de integración regional entonces el manejo de las relaciones exteriores dijimos que tiene aspectos normativos y políticos que se entrelazan los que vimos recién eran normativos ahora hay políticos primero asegurar la eficacia certeza y estabilidad de la política exterior no como cuando el gobierno de Cristina llevaba como embajadora en Londres a esta mujer que hacía escándalos y otras cuestiones asegurar precisión en los pactos concluidos y firmados no puede ser que uno firme uno y el otro lo deje sin efecto o la barbaridad que en este caso hizo Macri cuando el gobierno de los firmes había hecho la mejor ley de inmigración que teníamos y el presidente Macri la suspendió por la en cuanto a la expresión interna de la política exterior hay que evitar llevar adelante una diplomacia dual decir una cosa hacia afuera y otra cosa hacia adentro no hay que limitar la política exterior a lo cotidiano como decir llevamos la grieta al mundo no no y hay que articular decisiones entre partidos políticos del oficialismo y la oposición equilibrando ambos intereses o sea los partidos políticos los políticos en el poder deben negociar incesantemente para generar acuerdos y que la población viva mejor bueno muchachillos siendo las y media hoy termina esta clase me queda de lo de integración pero se lo voy a trabajar la semana que viene así con esto tienen más que suficiente les sugiero que no lo vean como algo menor que les presten atención y que vean esto y lo que están allí con eso van a andar bien para la bolilla faltará ver un poco como son los aspectos constitucionales de la integración y con eso creo que vamos a andar bien lo que les quiero decir quedan 5 minutitos 10 si tienen alguna pregunta y me quieren hacer la pueden hacer no hay problema profesor y dale quería los tratados internacionales que pueden realizar las provincias ¿hay alguno así como ejemplo que esté o es todo muy nuevo? han hecho importantes tratados con Chile para venta de vino y turismo son tratados que se hacen y se colocan en el congreso no se hacen con aprobación del congreso el congreso cuando toma conocimiento del tratado pues dice con conocimiento del congreso si entiende que es un error lo tiene que llevar a la corte diciendo esto porque dice las provincias no pueden violar el orden nacional las políticas nacionales bien si nosotros decidimos que no vamos a negociar con tal país no puede ir una provincia a negociar pero dentro de la apertura general se puede hacer vean ustedes que Mercosur tuvo un gran déficit que fue no articular la salida al Pacífico Mercosur es una serie de acuerdos con salida al Atlántico entonces estas negociaciones de Chile pueden articular la salida al Pacífico o tratados binacionales para asegurar la comunicación para el cruce de los Andes por ejemplo esos son los que yo recuerdo debe haber unos cuantos más le pueden llamar a información legislativa es decir preguntar que provincias celebraron tratados internacionales y le dan la lista profesor tengo una consulta acerca del proceso de ratificación de los tratados quería consultarle acerca de lo que no serían tratados específicamente sino por ejemplo acuerdos con entidades internacionales cosas de esa índole como por ejemplo acuerdo por ejemplo con el del FMI un acuerdo de esa índole me refiero porque por ejemplo en nuestro país la izquierda apela que ese acuerdo no pasó por el Congreso etcétera entonces no tendría cierto valor por esa manera quisiera saber qué proceso cumplen o qué mecanismos tienen para aprobarse esos acuerdos una vez que nosotros entregamos la ratificación el derecho internacional nos va a exigir el cumplimiento de los acuerdos por eso es que yo les hablaba cuando nosotros decidimos en qué ámbitos vamos a judicializar los acuerdos que firmamos a veces ir a determinados lugares nos genera un problema por ejemplo al juez Griez ya no le vas a poder decir mire acá no intervino el Congreso el Congreso va a decir Argentina lo firmó lo tiene que cumplir la izquierda tiene razón cuando yo les decía esta negociación que hizo Macri con el FMI no tenía ningún tipo de aprobación del Congreso uno puede decir la aprobación es ficta porque en ningún caso después del Congreso desaprobó esa negociación pero yo creo que así no es debe haber una delegación expresa para que el presidente negocie la deuda en nombre del pueblo o que vaya el equipo del Ejecutivo con representación parlamentaria eso no pasó porque el presidente estaba ahogado salió corriendo hizo el acuerdo y dijo a mí me habilita la anterior autorización y eso si vamos a una sede internacional alguno puede decir en la sede internacional algún fondo buitre y el presidente se sentía habilitado por el acuerdo anterior en el que el Congreso le había dado autorización y después vamos a tener que resolver en la sede interna la responsabilidad de ese presidente pero ante tu pregunta yo te digo la izquierda ahí tiene razón lo que pasa es que estamos en una anomia en la cual nosotros aceptamos tranquilamente la violación de las normas cosa que está muy mal el presidente debía haber tenido un gravísimo problema y decir hacer vieron que muchas veces nosotros decimos estas cadenas nacionales bueno ahí era un momento con una cadena el Estado está en un grave problema no sé los articuladores financieros nos han dejado sin un mango apelo a la responsabilidad del Estado y voy a llamar al Congreso para que se me habilite a negociarla entonces decirle al Congreso o me habilitan o sonamos entonces presionar para conseguir políticamente la habilitación o el Congreso que le diga lo vamos a habilitar pero vamos en nosotros o al Congreso también le sirve callarse la boca porque después le echan toda la culpa al presidente ¿bien? o sea son todas alternativas que no debieran pasar si el Estado constitucional estuviera debidamente estructurado entonces yo les enseño cuáles son los pasos y parece que los políticos caminan con sancos para no marcar la huella bueno ¿alguna otra pregunta? les pueda dar una respuesta más linda profesor disculpe yo tengo una pregunta acerca de la actividad evaluativa tuve un conflicto en el campus el cual no me demandaba enviar la actividad en su completitud sino que me enviaba parte por ende se la envié por mail el campus disculpame porque el campus no te tiene que enviar nada yo subo material yo quise subir la actividad realizada vos me quisiste hacer la respuesta a mi práctica y no te permitió no traté de subirlo muchas veces durante una semana primero no dejaba subirlo después cuando lo pude subir lo enviaba por partes que usted me puso que no lo podía evaluar porque no tenía contenido y por ende se lo envié por mail y quería saber si le llegó el mail yo creo que tengo un mail tuyo si lo tengo no te preocupes lo voy a evaluar no buenísimo quería saber si le había llegado nada más mirá después me fui pero estoy casi seguro que recibí uno con el nombre Zoe ah bueno gracias lo voy a mirar igual lo que tenés que hacer es hablar con la facultad para que no se produzcan esos problemas si por eso si mandaste trabajo antes que venza la fecha porque yo te lo pico no hay problema vale buenísimo gracias bueno a ver que otra preguntita tenemos una fácil ¿qué hora es? 21.36 en el chat hay preguntas a ver si hay próximo trabajo práctico seguramente les voy a dar uno más antes del examen porque el examen es los primeros días de octubre el 7 de octubre ¿eh? el 7 de octubre 7 de octubre bueno entonces voy a tratar rápidamente marcarlo desde el segundo práctico para que lo tengan listo antes del 7 bien los de comisión 5 tenemos un TP para el training les han dado un trabajo práctico además para el training o el primero bueno ¿quién se nos dio? Cerillo o ah no Riquet Riquet bueno está bien háganlo háganlo bien bueno ¿algo más? ¿cuánto tiempo vamos a tener profesor? todos estos pavos los va a subir ¿no? estos pavos los voy a subir sí y las preguntas son 10 preguntas y media hora ya tenemos el cálculo que les tiene que sobrar el tiempo para hacer por lo menos dos revisiones bien gracias saben cómo es son 10 de multiple choice cada una tiene 5 alternativas pero una sola verdadera bien tienen que aprobar de las 10 4 ¿algo más? por mi parte me voy a cenar bueno haces muy bien yo también adiós que coman bien coman poco porque de noche después se llenan y no pueden dormir bien hasta luego descansen gracias chao